Si tienes una cámara Sony APS-C como la Alpha 6300 o la Alpha 6500, una de las mejores ópticas que puedes utilizar es el Sigma de 30mm 1.4 que tengo por aquí montado en mi cámara Sony Alpha 7 R3. Y me dirás, ¿y por qué montas este objetivo que es APS-C en una cámara full frame? Pues bien, en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo utilizar este objetivo APS-C para grabar vídeo en tu cámara full frame prácticamente como si fuese un objetivo full frame pero a un precio muy económico. Primero vamos a ponernos en situación. Las cámaras Sony lo están petando, sobre todo la Sony Alpha 7 III que se está vendiendo como rosquillas. Es verdad que las cosas están mejorando últimamente, pero un inconveniente de las cámaras Sony, que en realidad no es un inconveniente de las cámaras, es que la montura es bastante nueva comparada con otras monturas como Canon y Nikon y tenemos poca variedad de objetivos. Los objetivos además son bastante caros. Pero estamos enhorabuena porque hace poquitos meses Sigma lanzó las focales fijas de la serie ART para la montura tipo E de Sony. Entre ellos los mitiquísimos 35, 50 y 85mm de apertura 1.4 que tienen una calidad óptica sorprendente a un precio algo más económico que los objetivos que ya teníamos para estas cámaras. Pero aún así tienen un precio elevado de los 1000€ para arriba. Por eso hoy tenemos otra vez en el canal el Sigma de 30mm 1.4, una opción muy económica entre 300 y 350€ que, por cierto, te dejaré el enlace de compra en la descripción. Tenemos que tener en cuenta que es un objetivo APS-C. Entonces, al utilizarlo en una cámara full frame como la Sony Alpha 7 R3 que estoy utilizando yo, vamos a tener viñeteo porque el cristal no cubre todo el sensor. Para fotografía siempre objetivos full frame, para cámaras full frame no se os ocurra utilizar objetivos APS-C. Pero para vídeos otra historia porque como os comentaba en el vídeo del Sony 18-105 de la Sony Alpha 7 R3 de la semana pasada, podemos utilizar objetivos APS-C para grabar en el modo Super 35mm y seguimos conservando el 4K. Pero además en vídeo podemos utilizar un truco muy sencillo para grabar prácticamente como si fuesen objetivos full frame con objetivos APS-C. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil, vamos a montar nuestro objetivo APS-C en la cámara full frame y vamos a poner la cámara en el modo full frame porque automáticamente cuando ponemos un objetivo APS-C entramos en el modo Super 35mm. Una vez hecho esto, vamos a utilizar el Clear Image Zoom. Los que lleváis ya un tiempo en el canal sabéis lo que es el Clear Image Zoom porque ya lo he nombrado bastantes veces en mis vídeos pero para el que no lo sepa, es una tecnología que nos va a permitir hacer una especie de zoom híbrido en vídeo para seguir manteniendo la misma resolución. Esto lo hace la cámara rescalando el tamaño del sensor. Daros cuenta que estas cámaras tienen 24 megapíxeles, 42 que tiene la Sony Alpha 7 R3 y el 4K son 8 megapíxeles. Entonces tenemos ahí resolución de sobra para poder rescalar el tamaño del sensor. Entonces a lo que iba, directamente os enseño ya en lo que consiste. Aquí estamos grabando en el modo full frame con el Sigma de 30mm 1.4 y como podéis ver clarísimamente se ve una viñeta negra. Ahora lo que vamos a hacer va a ser activar el Clear Image Zoom. Yo lo tengo configurado para que se me active apretando esta tecla pero vosotros lo podéis configurar con la tecla que queráis. Entonces utilizando el Clear Image Zoom si aplicamos un factor de aumento de 1,2 vemos que desaparece completamente la viñeta y seguimos grabando en 4K. Daros cuenta que el modo Super 35mm tiene un factor de recorte de 1,5. Entonces al utilizar este Clear Image Zoom en el modo full frame aunque estemos recortando estamos utilizando un área mucho más grande del sensor. En el modo full frame con el Clear Image Zoom con 1,2 aumentos estamos aprovechando el 85% del área del sensor mientras que en el modo Super 35mm solamente estamos aprovechando el 67%. Fijaros que la diferencia es grande y es casi un 20%. Para que lo tengáis más claro vamos a comparar el mismo plano con los mismos parámetros grabados en el modo Super 35mm y grabados en este modo full frame con el Clear Image Zoom. Parece una tontada pero no lo es porque el plano que capturamos es mucho más amplio cuando grabamos con el Clear Image Zoom en el modo full frame que con el Super 35mm. Para que os hagáis una idea las equivalencias en full frame de estos modos serían los siguientes. En el modo Super 35mm este objetivo de Sigma 30mm 1.4 tendría a ser un equivalente en full frame de un 45mm y si nos fijamos en el desenfoque tendría una apertura de 2.1. Sin embargo, en el modo full frame con el Clear Image Zoom de 1,2 aumentos tendríamos una focal de 35mm con una apertura de 1,7. Si te has perdido con esto te recomiendo que veas el vídeo que te voy a dejar por aquí porque hablo sobre el desenfoque y el factor de recorte en objetivos APS-C y full frame. Entonces para vídeo aunque no sea exactamente lo mismo vamos a tener algo muy parecido con el Sigma de 30mm 1.4 con esto que hemos visto que con el 35mm 1.4 para full frame. Sin ponernos técnicos en temas de la transmisión de estos objetivos la luz que va a entrar tanto por el objetivo full frame como por el APS-C va a ser la misma. Entonces el uso de uno u otro no va a afectar a vuestra exposición siempre que pongamos los mismos parámetros. Claro, el desenfoque no va a ser exactamente el mismo porque con la óptica APS-C tenemos un pequeño factor de recorte en el modo full frame pero con un desenfoque equivalente de una apertura de 1.7 en un objetivo de 35mm os puedo asegurar que se consiguen buenos desenfoques. Dicho esto si te vas a orientar a vídeo este objetivo Sigma de 30mm 1.4 APS-C yo creo que es una opción muy a tener en cuenta para tu cámara Sony full frame. aunque la calidad del Sigma de 35mm 1.4 full frame sea mayor que la de este objetivo APS-C en vídeo como ya hemos visto más de una vez en el canal estas diferencias prácticamente desaparecen. Los dos objetivos te van a dar resultados parecidos en vídeo. Y claro el Sigma de 35mm 1.4 full frame tiene un precio de alrededor de 900€ y como ya hemos dicho antes el APS-C está alrededor de los 300-350€ te puedes comprar casi 3 APS-C con un full frame. El full frame además es más grande pero quizás lo que más notes sea el peso. El 35mm 1.4 full frame pesa 665 gramos y el APS-C solo pesa 265 o sea casi la tercera parte. En mi opinión el Sigma de 35mm 1.4 full frame es un poco pesado para tratarse de una óptica de estas características. Así que chicos os he dejado un truquillo bastante sencillo lo podéis utilizar con otras ópticas APS-C puede que el factor de recorte no sea 1,2 puede que sea un poco más puede que sea un poco menos pero bueno ya sabéis cómo hacerlo. No olvides suscribirte yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.